Bueno, muy buenas. Muy buenos días a todos y a todos. Estamos iniciando. Hay algunas personas que están conectándose, otras están probando técnicamente. Ya hemos esperado diez minutitos. Y muy buenos días. Estamos en una charla que ya hemos dado en otras ocasiones en el contexto de la maestría transdisciplinaria Sistema de Vida Sostenible. Y el tema que vamos a ver hoy día tiene que ver con trabajo en red y todo lo relacionado con la colaboración. Las organizaciones colaborativas. Les he dejado ahí un link antes de presentarme. Me gustaría que abrieran el documento. Si pudieran ingresar a ese link. Ahí lo tengo. Vale. Entonces, en ese documento hay otro link que dice animómetro. No sé si lo ven. Donde dice temas a trabajar. El último cuadro dice animómetro. Vale. Entonces, si lo pueden abrir, sería genial. Lo voy a compartir también en el chat. ¿Vale? Listo. Ya les enseño cómo va esto. Bueno, nos vamos a... Ah, mira, ahí está Rafa. Rafa, estamos iniciando. Pero te doy la palabra a ti. Yo simplemente alcancé a decir que me llamaba Cristian. Estamos en un marco de una charla sobre redes, colaboración. Y nada más. Estábamos abriendo algunos documentos. Ya estamos grabando. Porque te doy la palabra a ti para que hagas la introducción. Hola a todos. Hola, Rafa. Hola, Cris. ¿Cómo están todos los amigos, caminantes, amigas? ¿Acabaste de pasar la palabra, Cris? ¿Con quién estabas? Sí, sí. Te estaba dando la palabra. Estaba comentando que estaba haciendo una pequeña introducción. No he dicho nada de mí. Dije que me llamaba Cristian. Y digo, vamos a ver temas de trabajo en red y colaboración. Ya se está grabando esto. Pero recién estábamos iniciando porque les estaba pidiendo que abrieran algunos minutos. Bueno, entonces, pues primero que todo, un saludo de mi parte. Estoy ahora en la casa donde crecí. Incluso en la habitación donde nací. Ahora es la oficina de mi hermano. Entonces, es un bonito lugar. Y entonces, estoy aquí para presentarles a Cristian. Es un colaborador muy importante para la maestría. Y ahora que nos conocimos en Madrid también, ya un amigo de Puesto del Camino. Entonces, como ya les habíamos informado por correo, con la ayuda de Cristian y Alejandra vamos a tener ese módulo de la colaboración en las organizaciones. teniendo en cuenta que la estructura tradicional de las organizaciones, o yo prefiero decir convencional, es muy jerárquica. Y a veces no es coherente con los sistemas vivos. Entonces, el enfoque de colaboración es mucho más coherente con cómo funcionan los sistemas vivos. Y por eso estamos muy contentos de tener a Cristian aquí, quien es el fundador de Jerez y de Chile y vive en Madrid, donde nos encontramos hace poco. Pero también viene a Colombia, viene a Chile. Entonces, ojalá lo podamos conocer un día también en persona. Pero este módulo va a ser con esa clase virtual con Cristian y luego la clase presencial con Alejandra. Y el segundo módulo va a ser el próximo año, el cuarto semestre, también con los dos, para ya profundizar en el tema de la gestión de las organizaciones. Les recomiendo mucho hacer estos ejercicios que les han compartido, que no implican tanto tiempo, pero realmente son muy poderosos para entender desde la base cuál es el espíritu, uno de los principios que necesitamos para colaborar. Entonces van a ver que se relaciona mucho con el tema de liderazgo, pero ya aplicado a un contexto organizacional y comunitario. Entonces, ahí Cristian lo he conocido como una persona que realmente vive totalmente lo que les va a contar. Y eso es muy importante teniendo en cuenta que buscamos esa coherencia siempre entre lo que contamos y lo que hacemos. Entonces, realmente es una gran alegría para nosotros tenerte aquí, Cristian. No sé si Alejandro también está aquí, ¿no? Creo que no. Creo que no. Bueno, entonces ya nos vamos a ver pronto en la última sesión personalmente. Les dejo con Cristian. Gracias a todos. Gracias, Rafa. Bueno, muy buenas nuevamente. Gracias, Rafa, por la introducción. Estamos aquí repartidos por todos lados. Lo que me estaba dando cuenta, alguna persona en Medellín, en Popayán, por ahí, que estaba escuchando. Bueno, yo hoy día voy a conversar con ustedes de manera online, de manera virtual, ¿vale? Como llamamos. Espero que eso no le quite frescor y marca la conversación. Y después van a estar con mi compañera de trabajo, que es Alejandra, que también es parte de G9, presencialmente. ¿Vale? Van a tener, les decía Rafa, el material o lo que vamos a trabajar en torno a tejer red lo vamos a dividir en dos grandes bloques. El primer bloque en este periodo, ¿vale? Ahora en noviembre, donde vamos a ver trabajo en red. ¿Vale? Y hoy día vamos a hablar qué es esto del trabajo en red. ¿Qué características tiene? Siempre nos hablan del trabajo en red y ¿qué será? ¿Vale? Y después, en el mes de... lo hemos programado para el mes de abril, vamos a ver una segunda parte importante, que es la gestión colaborativa. ¿Vale? La gestión colaborativa no se entiende si no hemos visto antes y hemos conversado del trabajo en red. Y ahora vamos a incorporarnos ahí. Antes de iniciar, ya les voy a comentar, por ahí ya Rafa me presentó, estoy aquí en Madrid, yo soy chileno de nacimiento. Saben que en este momento en mi país hay una revolución, por no decir menos, lo cual tiene mucho que ver con los temas que ustedes están trabajando. Porque también estoy muy orgulloso, y te agradezco Rafa y le agradezco a ustedes y al programa, invitarlo e invitarme también personalmente a conversar de estas cosas. Porque creo que la única manera en que tenemos que avanzar en una sociedad, en un modelo, en un sistema distinto, son trabajando, desarrollando, evangelizando, entre comillas, dando la parte religiosa, evangelizando sobre estos temas. ¿Vale? Y obviamente que nosotros ser semillitas que vamos por ahí como polinizando estos temas que vamos a comer. Bueno, además, ya después les explico un poco más de dónde vengo, qué hago, por dónde nace PCR. Lo primero va a ser saludarlos. Entonces nos vamos a saludar de una manera bien especial. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Después vamos a ver lo del tema y lo que vamos a ver hoy día. Y les presento el anemómetro, ¿vale? Creo que Marín ya lo tienen abierto. No sé si lo ven. Este anemómetro, ¿alguien ya movió ficha? Vale, vamos a iniciar con las azules. Sí, fue yo. Sí, voy a iniciar yo para que... ¿Alguien lo conoce el anemómetro o lo sabía por ahí o lo tenía de referencia por alguno? ¿O nos puede contar para qué cree que sirve o cómo se puede utilizar? Pues yo alguna vez en unas clases de liderazgo que tuve, usábamos algo parecido. Pero tenía como dos aspectos, que era ánimo y energía. Y siempre antes de iniciar las sesiones, nos ubicábamos en algún punto tanto de ánimo como energía que teníamos ese día. Pues como para saber cómo estábamos en general. Esa es una modificación. ¿Quién habló? Jenny. Jenny. Qué bueno que hablaste de esto porque hay personas, y yo ya les voy a hablar originalmente de dónde nace el anemómetro o cuál es su historia dentro del contexto de GRD. Pero hay personas que efectivamente le han puesto una línea hacia arriba como si fuera un eje Y, el eje X y el horizontal, un eje vertical, que es la energía, a propósito que Jenny lo está comentando. Es súper interesante porque hacen una relación de estado de ánimo y energía. Pero originalmente el anemómetro tiene que ver con una metodología que se llama Cleges, que ya vamos a hablar. Y la idea, en este caso, es mezclar un poquito la energía con el estado de ánimo. ¿Cómo funciona? Básicamente vamos a tomar un cuadrito como si fuera un post-it. Realmente esto lo hacemos en un papel y a cada uno le damos un post-it de un color. ¿Por qué dos colores? Porque lo hacemos al inicio y lo vamos a hacer al final con otro color un poco para ver cómo estamos, cómo nos vamos. Si uno tenga acceso en este momento al anemómetro, porque está en un teléfono celular o lo que sea, yo le ayudo después a marcarlo, ¿vale? Voy a iniciar yo. Y la pregunta, ¿cómo funciona el anemómetro? Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Con qué estado de ánimo o con qué ánimo llego a esta reunión a estarla? ¿Cómo estoy ahora en la mañana? La idea es que en el cuadrito yo voy a colocar mis iniciales, ¿vale? Para la institución. Voy a colocar el estado de ánimo entre 0 y 100, donde 0 es que estoy fatal, ¿vale? En realidad no me conecté. Entre el 10 y el 40% estoy mucho menos, ¿vale? A lo mejor tengo silenciado el micro, estoy aquí, pero solamente voy a escuchar, ni siquiera tengo encendida la cámara, ¿vale? Entre un 40, un 50, un 60 estoy ni fu ni fa. Como decimos, ni chicha ni limonada. Estoy ahí en medio. De 60 hacia arriba, de 60 y 90 estoy animosa, estoy con mucha energía, estoy con ilusión de estar aquí, etc. Estoy con todos los sentidos despiertos. Y al 100% es que ya estoy en la euforia total, ¿vale? Entonces, voy a hacer el ejercicio yo. Yo, por ejemplo, estoy en un 80%, diría que ponen su porcentaje, lo identifiquen, y además coloquen una palabra, ¿vale? Una palabra que represente ese estado de ánimo. Y lo que vamos a hacer es moverlo, más o menos, donde está el 80%. Si alguien repite un 80%, lo vamos a ir colocando como en un texto, ¿vale? Entonces, yo estoy hoy día, mi animómetro está un 80%, estoy muy animoso, animosa, con ganas de conversar con ustedes, este es un espacio que me gusta mucho, y agradecerle a Rafa su introducción porque conversamos mucho aquí en Madrid y la visita que tuvimos, y fue bastante, muy generoso, siempre han sido ustedes muy generosos desde el programa, en invitarnos desde Jarré a compartir esto que nos gusta, que es el trabajo en red, y desde ahí ir fomentando un modelo diferente de hacer. Ese es mi animómetro, ¿vale? Y también contarles que inicio una semana muy especial porque tengo ahí un tema muy personal y familiar, mi padre falleció la semana pasada, lo cual por un lado nos ha dejado tranquilos como familia, alguien podría decir que son 80%, y estamos felices porque está descansando, porque venía una enfermedad muy larga, y parte de este estar animoso es que también implica que tienen tiempo nuevo para la familia. ¿Quién quiere seguir? Quien quiera que le ayude me dice, va hablando y yo le anoto los numeritos, las palabras, y quien quiera lo toma directamente. Acuérdense que estamos con el azul, ¿vale? ¿Quién quiere seguir? Si nos comenta, van tomando la palabra. Hola, yo estoy con 80% también, yo soy Rafa. ¿Te lo anoto, Rafa? Entonces, voy a aprovechar el momento para decir que me voy a desvincular pronto porque estoy en una reunión familiar. Entonces, voy a ver si lo voy a conectarme más al final otra vez, si no, igual nos estamos comunicando. Gracias, Cristian. Vale, te puse ahí la palabra desvincular, que te vas a desconectar. Algunos tenían el micrófono como prendido, yo escuchaba un poco de sonido, no sé. Vale, tienen que abrir su micro, pierdan el, ¿cómo se llama? El miedo, ¿vale? Ok, ¿quién sigue? Si como Rafa quieren que yo anote, voy anotando yo, ¿vale? Hola, Cristian, mi nombre es Melina, yo soy también docente de la maestría. Melina. Y me siento como en un 70. Ya. Y una palabra como observadora. Observadora, vale. Gracias. Gracias, Melina. Si nos quieres comentar otra cosa, si no, ahí ya estaría. Ok. ¿Quién quiere seguir? Lo podemos hacer directamente en el documento. ¿Quién está hablando? Si dicen su nombre, si... Jenny, lo podemos... Pregunto si puedo llenar el cuadrito yo misma. Sí, sí. Si puedes abrir el link que les dejé del animómetro. Y ahí estoy. Ya, ahí estoy en el cuadro en el que estoy. Vale, perfecto. Ok. Jenny, estás a un 45. El resto puede ir tomando un cuadrito si vamos adelantando. Lo escriben al centro. Mientras, por ejemplo, Jenny nos va contando su estado de ánimo, su palabra. Así vamos avanzando. Jenny, ¿cuál es tu palabra? Viste. Viste. Vale. Ay, algo que pasó. Te puso pequeñito. Hace el blog, eso, y lo mueve. Vale. ¿Quieres contar algo más, Jenny, o ahí estamos? No, así. Vale. Gracias, Jenny. ¿Quién más? ¿Quién más quiere dar su palabra? Yo acabo de mandarte el mío por... Por mensaje. Como estoy viendo el... Porque estoy desde el celular, entonces no puedo ir el... Ah, vale, vale, vale. Voy a tratar de abrir el chat. Lo que pasa... A ver, ahí sí. Me estoy compartiendo. Entonces, Dani, ¿es tú, Dani? Sí, soy yo. Dani, si quieres cuéntanos mientras yo anoto, Dani. Aunque me vayan hablando, está perfecto. Y yo voy anotando. Dani está en 70. Si quiere compartir, Dani. ¿Qué tal? Bueno, no. Estoy como con toda la energía para trabajar ya el tema de redes. Además, porque pues eso es lo que estamos como profundizando en la tesis. Entonces, bien. Y digamos que la palabra está un poco más vinculada a que las noticias de esta semana han sido un poco tristes, un poco pesadas. Y siempre creo que hay que meterle toda la noticia a las cosas buenas en medio de tanto caos. Y ya. Vale. Gracias, Dani. ¿Quién quiere seguir? Con que me diga, yo voy escribiendo. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Alejandro. Yo estoy en un 80%. Digamos que la palabra es motivación. Estoy motivado. Gracias, Alejandro. Bueno. Si me dicen dónde están también, me van indicando si yo ya también referencio. Así que pena. Estoy también en la ciudad de Medellín. Vale. Gracias. Gracias, Alejandro. ¿Quién quiere seguir? Hola. Soy Fabián. Gracias, Fabián. ¿Dónde estás, Fabián? Soy en la ciudad de Bogotá. Estoy como en un 25%. Vale. ¿Y la palabra? ¿Expectativa? Perfecto. ¿Dónde está bien? No, a ti. Ok. ¿Quién quiere seguir? Hola, buenos días. Buenos días. John Jairo. John Jairo, desde Pupayán. John. Pues son, serían prácticamente, no sé si dos palabras, no sé si serían como sinónimos. Sería reconexión y reconstrucción. Y reconstrucción. Vale. ¿Tu porcentaje? Un 73, 74%. Ah, muy bien. Eso me gusta, sí. Ok. Sí, sí, sí. Con mucha expectativa. Y, pues, prácticamente, estas palabras las he captado en una comunidad, pues, donde estoy, en ese momento, donde estoy ejerciendo una labor. Entonces, el tema, pues, cae como el anillo al dedo, pues, frente al proceso que se quiere llevar a cabo ahí en la zona. Vale. Genial, John. Gracias. Bueno, bueno, aquí un chico. ¿Señor? No, 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 nada. Que veo ahí a Camila. Ah, listo. Camila. ¿Nos quieres contar? Bueno, tienes el micro abierto. Ahí escribió Camila. A ver, si dicen algo por el chat, si me van contando. Bueno, no, no han dicho nada. Hola, yo soy Liliana. Ah, bueno, cambió. Sí, yo siento muy alegre. Sí. Aló, sí. Perfecto. Gracias, Camila. Hay un 70%. Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchan. Bueno, yo me siento muy alegre, aunque aquí está lloviendo mucho. Por eso hay una conexión muy mala de internet. Vale. Gracias, gracias, Camila. Yo no puedo coger el cuadrito, Viviana. Viviana, yo te ayudo. Viviana con B4. V, sí. Que tengo una amiga, Viviana, de Colombia, que es con B alto. Entonces sería 65%. Ya. Pues llego, me gusta mucho el tema de redes, pero tengo muchas cosas acumuladas, entonces eso me tiene un poco como presionada. Entonces supongo que sería la palabra como acumulación. La acumulación. Vale. Gracias, gracias, Viviana. Vale. ¿Quién falta? No sé si falta... Falta alguien. Tenemos tres, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántas personas vemos conectadas? ¿Cómo? ¿Somos diez? Sí, somos diez. Ya creo que lo hemos hecho. Lo voy a volver a mostrar. Bueno, ¿qué podríamos... ¿Falta alguien o no? No, creo que nadie. ¿Qué podríamos decir de este animómetro? ¿Qué nos está diciendo el animómetro? De alguna manera, ¿qué nos está transmitiendo? Si esto fuera... Imagínense que fuera una reunión donde nos han citado un sábado en la mañana para hacer la publicación de un proyecto. ¿Vale? Y así una cita que la hemos programado hace mucho tiempo. Iniciamos con el animómetro y nos da este animómetro. ¿Qué podríamos decir? Como grupo, como equipo. ¿Quién quiere comentar? Si tuviéramos que trabajar. Y tenemos que estar muy pilas. ¿Quién nos está diciendo este animómetro? ¿Alguien que se atreva? Bueno, a ver, voy a ir abriendo yo la conversa. En general, y esto va a ser parte del trabajo en red, el animómetro es una herramienta reinteresante porque nos ayuda a identificar cómo está el equipo. Finalmente damos por hecho que cuando vamos a trabajar todas y todos, tenemos que llegar muy animosas. Tenemos que llegar muy pilas, sobre todo si nos han dicho con mucho tiempo. Y la realidad es que no así. La realidad es que cuando tenemos que juntarnos como en esto, todos vamos a tener estados de ánimo distintos. ¿Vale? De hecho aquí se nota que estamos como... Ya algunas han comentado, tengo preocupaciones, otra persona por ahí estaba con tristeza, ¿vale? Otra persona puede estar alegre y ya han dicho y estaba esperando esta conversación porque tengo proyectos, o estoy haciendo mis temas en trabajo en red, etc. Entonces, cuando vamos a trabajar, lo primero que hay que hacer es despertar un animómetro que todos llevamos en nuestro circuito biológico, ¿vale? Y con esto ya empiezo a adelantar temas que vamos a trabajar. Nuestra biología es mágica, ¿vale? Pero también además de ser mágica, nos da un montón de herramientas que a veces nosotros las miramos transparentemente. Que las sacamos o las utilizamos sin darnos cuenta que las utilizamos, ¿vale? Y es importante cuando estamos trabajando en red, tratar de ponerle un poquito más de... ¿Hay alguien que tiene... Yo de repente, si siento... John, por ejemplo... Voy a mutear. John, te muteé, te coloqué en silencio porque había... Esa es la voz de un niño. Ok, yo entiendo. Vale, vale. Si están en la calle, eso. Si están en la calle o en lugar de ellos, aunque se muteen, está bien. Entonces, les iba a comentar que para poder trabajar en red tenemos que tener en cuenta todos estos elementos que están en nuestra biología. Y nosotros llevamos un animómetro puesto. Ya les dije... Ya les iba a contar de dónde nace el animómetro un poquito más adelante cuando avancemos. Pero el animómetro nos ayuda a observarnos en tres niveles o aplicar otra característica biológica que tenemos que el observador en tres niveles. Y por ejemplo, a las mañanas cuando despertamos, muchos de ustedes han despertado a lo mejor hace una hora, una hora y media, a lo mejor alguna media hora. Al despertar muchas veces nos aplicamos un animómetro de manera casi, yo les decía, transparente o de manera automática. ¿Vale? Hacemos un chequeo de cómo está mi cuerpo. A lo mejor desperté con la garganta apretada, con la espalda un poco estresada, un poco agarrotada. O a lo mejor con el cuerpo súper liviano. También hacemos un chequeo de qué ha pasado en mi cabeza. A veces despierto justo de un sueño o de una preocupación o despierto y me acuerdo de algo. Entonces también hago un chequeo de eso. Y según lo que venga a mi cabeza, ese lenguaje, esa historia, también mi animómetro va a subir o va a bajar. Por ejemplo, si tengo algo importante hoy día, mi animómetro va a dar cuenta de eso. ¿Vale? También de la emoción que tengo. Si despierto triste por ABC o despierto más alegre o despierto... También mi animómetro va a subir o bajar. Entonces, hay una primera aplicación del animómetro que es lo que hicieron ustedes ahora con el post-it o este cuadrito, que es aplicárnoslo a nosotros mismos, a nosotras mismas. ¿Vale? Y lo hacemos de manera transparente. Pero también, el animómetro tiene una ventaja, está en el animómetro biológico. Yo cuando veo a Jenny o veo a... No sé quién más está con la cámara abierta. No sé si es Camila. ¿Están mirando por aquí? No, no es Camila. ¿Será alguien está ahí? Que la alcanzo a ver. Si yo las observo... Viviana. Viviana, Viviana. Hola, Viviana. Si yo las observo, empiezo a interactuar por el simple hecho de tener ese contacto visual, ya aplico un animómetro. ¿Vale? Ustedes pueden aplicar un animómetro de ustedes hacia mí y yo hacia ustedes. Ese es el segundo nivel de observación. El primer nivel de observación, el auto-observador, el segundo nivel es cuando yo me conecto con alguien. Y el tercero es cuando veo el grupo. ¿Vale? Si todos tuvieran la cámara abierta o yo entro a un lugar donde ustedes están todos físicamente, voy a tener esa sensación de clima que muchas veces le he llamado. Pero en el fondo, el estado de ánimo colectivo. Por eso yo le preguntaba qué veían ustedes en el conjunto del animómetro, porque al observarlo como una figura, de hecho, vemos como una carta GAN. Perdón. Vemos una campana de Gauss. ¿Vale? Una carta... Una campana de Gauss donde hay un promedio de estado de ánimo. Podríamos decir que este grupo está al 70. Yo siento que está un poco más bajo. ¿Vale? Pero también hay personas que están más en los extremos. ¿Vale? Había una persona por ahí en el 25 y había otra por el 80 y tanto. Entonces, efectivamente, el animómetro es una herramienta que llevamos instalada en nuestro sistema biológico y es una herramienta muy fácil y clave para poder entender muchas cosas que nos pasan trabajando en red con otras personas. Muchas veces no le hacemos caso al animómetro. Ahí es donde a veces empezamos mal algo. Porque decimos, vamos a iniciar esta reunión, a pesar de que el animómetro nos dice que la gente no está preparada para iniciar la reunión. ¿Vale? Por ejemplo, yo podría decir, a lo mejor no estamos muy preparados para iniciar una charla muy joviosa, alegre, etcétera, etcétera, porque estamos todos como despertando, llegando, tenemos la, 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 el límite o la desventaja que tenemos pantalla digital, pero también es una ventaja. ¿Vale? Pero podríamos decir, oye, no es el momento de iniciar a lo mejor rápidamente con un proceso de planificación. A lo mejor lo que necesitamos es abrir una conversación, tomarme un café, salir a tomar el aire, antes de entrar y empezar un poco a cuadrar o a, o a establecer un estado de ánimo en que esa, esa campana de Gauss que está muy dispersa se, se junte un poquito. ¿Vale? Y a lo mejor nos va a pasar que hay gente que efectivamente está muy triste por diferentes razones. Por ejemplo, lo que yo les contaba en mi tema personal. Y a lo mejor yo estoy muy bajo. ¿Vale? Entonces, parte del equipo, lo interesante es que sepa que esa persona está baja por determinadas cosas, que está acá, pero a lo mejor sabemos que no le vamos a poder pedir que el día esté con todas las luces, con toda la creatividad para lo que puede ser un proceso de planificación. Y a lo mejor sí van a haber gente que están más alta que van a tirar un poco del carro. Y van a haber otras personas que están al medio, ni fun y pa, como decíamos. ¿Vale? Porque están recién despertando, porque, qué sé yo. Entonces, el animómetro, va a ser de caso a ese animómetro que tenemos en el trabajo en equipo, al trabajo en red, es clave. Sobre todo para poder gestionar porque el éxito de algo no va a estar en los resultados de la planificación. No va a estar ni en la mejor planificación que hagamos, ni en la ejecución de la planificación posterior. Va a estar en la cohesión del equipo, en el cuidado del equipo, en la escucha del equipo. ¿Vale? Ayer estaba trabajando, fíjense, les voy a contar una experiencia. Ayer trabajamos con un grupo del sector de cultura que quieren hacer un festival de música iberoamericana. ¿Vale? Entonces se juntó un guitarrista que es de música clásica, se juntó una gestora cultural, un par de personas que van a ayudar de otros países, alguien de teatro, etcétera, porque quieren armar un equipo. ¿Vale? Y la primera reunión era para saber qué íbamos a hacer. Y nos tomamos casi una hora y media con el animómetro, viendo cómo veníamos, cómo estábamos. Había una persona de Estados Unidos, otra que venía a diferentes edades, la persona, era de Australia, la persona que tocaba música, otra persona de Chile que era gestora cultural. Estábamos en una fundación que se llama Acción contra el Hambre, que si viene una pregunta, ¿qué tiene que ver un festival de música con Acción contra el Hambre? Porque, por ejemplo, fundaciones como Acción contra el Hambre se están preocupando de promover emprendimiento, sobre todo a veces que estén en el marco de la cultura, que promuevan nuevas formas de hacer cosas, de conectar con la sociedad, etcétera. Entonces, lo que les iba a contar, nos tomamos como una hora, una hora y media en trabajar en el animómetro, pero después la planificación la hicimos en una hora. Algo que muchas veces no podemos tardar meses en trabajar con un equipo, el hecho que nos hayamos escuchado qué es lo que quería cada uno, de dónde venía, por qué estaba aquí, cuál era su estado de ánimo, cómo conectó súper bien al equipo. Y con una metodología que utilizamos que se llama Dragon Dreaming, muy específica, logramos hacer la planificación, no llegamos al detalle de las tareas, pero sí de las cosas centrales que teníamos que hacer. Y es súper interesante, y esto es clave del trabajo en red, cuando conectamos en red, los nodos de la red somos personas. Por lo tanto, lo menos importante a veces, es importante el propósito y el contenido, que ya lo vamos a ver, pero lo importante son las relaciones en las personas. Con esto, me gustaría abrir un poquito una pregunta, ¿qué esperan de esta conversación? Yo ya les voy a hablar del temario, les voy a contar un poco de dónde vengo, para que nos instalemos, y vayámonos conectando. La idea de esta conversación es que nos queda aquí, van a estar con la Ale, y después podemos seguir conversando. Nosotros tenemos toda una plataforma, les enviamos por ahí un par de cosas, pero también saber qué necesitan para ver también dónde vamos orientando esto. No es necesario que todo el mundo hable, pero si alguien tiene alguna expectativa, alguna pregunta específica, algo que le interesa, que conversemos, pongamos este ratito para levantar eso, ¿vale? Si no hay nadie, yo ya continúo con los temas que tengo ahí programados. Hola Ana, que ahora te veo. Hola, perdón, que tenía que entregar unas cosas y justo llegaron cuando inició la clase, entonces me tocó parar en mitad del animómetro a entregar las cosas que tenía que entregar. Ah, y no hiciste el animómetro. Ya lo voy a hacer y ahorita les cuento. Pero estoy como en un 75%. Vale, vale. Gracias Ana. Listo. ¿Preguntas, reflexiones antes de iniciar, expectativas que tengan sobre este tema? Bueno, pues. Hola, Camila. Yo quisiera, digamos, de pronto hacer énfasis en metodologías que no necesariamente incluyen la palabra porque trabajo con un grupo indígena en reciente contacto. Entonces, digamos, la función de la palabra es a veces un poco compleja y que no necesitaría conocer que hay metodologías que no necesariamente usen las palabras para para tener esas redes en el momento. Vale. Perfecto. Camila, se te escuchó un poquito cortado pero creo que entendí, no sé si entendió el resto de lo que dijo Camila, que ella está trabajando con una comunidad indígena de reciente contacto y quería saber un poco y ver a partir de lo que vamos a conversar herramientas o prácticas o metodologías que le ayuden un poquito a eso que está desarrollando. ¿Vale? Si me equivoco, Camila, me puedes poner por el chat o pedirme la palabra para puntualizar algo pero creo que te entendí eso, ¿vale? Porque se escuchó muy cortado, ¿vale? Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Gracias Camila. ¿Quién más? Quería saber cuando hablas de redes si nos vas a hablar de una metodología o una forma de análisis si tiene que ver con esos enfoques de análisis de redes sociales y teoría de la Torre o eso una propuesta distinta. me interesa me interesa de pronto si es por ese lado entender cómo uno puede realmente hacer un análisis cuando quiere trabajar. Vale. Efectivamente ya vamos a ver esto no es redes sociales como tal aunque lo podemos extrapolar, ¿vale? Lo podemos extrapolar ya voy a comentar por dónde pero efectivamente más bien estamos hablando de redes de personas que efectivamente las redes sociales son redes de personas pero la lógica un poco distinta. Lo que sí tenemos que entender qué es lo que es el trabajo en red y una cosa que vamos a entender es que las organizaciones son organizaciones en red, son redes conversacionales. Cualquier organización desde la comunidad que nos comentaba Camila lo que estamos haciendo ahora ¿vale? un país entero es una comunidad donde existen personas y lo que los une son conversaciones ¿vale? Y esas conversaciones son flexibles y le podemos dar forma y ya vamos a ver que las conversaciones son biología. Esto que nos parece tan obvio no es obvio, es pura biología mezclada con química y otras cosas que es de lo menos que se ha estudiado mucho, etcétera pero también es lo que todavía el guarda el ser humano o toda nuestra historia o nuestra humanidad todavía nos tienen muchas cosas por deparar. Lo importante es saber que al ser ser humanos y al estar conectado en red la variedad de cosas que pueden pasar son muchas. Lo importante y aquí vengo un poco a lo que decía Camila ¿qué metodología o herramientas podemos tomar un poco para poder navegar o sortear en esa variedad que vamos a encontrar en la red conversacional? Porque la red conversacional es como un mar a veces podemos tener una ola más grande de conversaciones ¿vale? Con ira y a veces podemos tener conversaciones como si fuera un mar así a veces cuando el Caribe está a las 6 de la mañana me acuerdo haber estado en alguna isla en el Caribe a las 6 de la mañana aparece una taza de leche ¿vale? Son tranquilas y tú disfrutas etcétera entonces las conversaciones son iguales y nosotros el tema es cómo sorteamos esas conversaciones cómo las articulamos y ahí nos vamos a meter un poco Camila a conversar ¿vale? Acuérdense que no lo vamos a ver todo ahora van a trabajar también con la Ale y eso va a ser interesante ¿alguna otra pregunta? ¿expectativa? Ya ahí hemos tenido dos que me me abren bastante espacio para entrar en materia ¿entramos en materia? aunque ustedes no crean ya hemos conversado bueno yo soy Cristian y llevo con esto de TGR y llevamos en TGR cerca de ya van a hacer 11 años TGR una metodología para promover el trabajo en red ¿vale? Van a encontrar gran parte de toda la investigación que hemos desarrollado durante mucho tiempo en TGR punto net ahí ustedes van a encontrar ya le hemos recomendado un libro hay un curso online le hemos recomendado tres cápsulas para este periodo y estas conversaciones que vamos a tener la que tienen conmigo en la que tienen con Alejandra y hemos trabajado mucho en lado además de ser un TGR un proceso de investigación de la metodología funcionamos como una organización social lo que nos interesa es promover estas prácticas para que las organizaciones en general y las personas que trabajan en comunidad tengan herramientas y tengan en el fondo metodologías diferentes para acercarse de una forma distinta en nuevos tipos de organización y tratar de romper estas organizaciones o evolucionar de organizaciones jerárquicas o organizaciones más horizontales en red y colaborativas ese es como nuestro propósito por ahí antes teníamos un propósito que era un poco más hard rock era hackear pero con con J con J hackear colocar en jaque al rey a la reina que generalmente tenemos en una organización erotizar las organizaciones ya vamos a hablar de la palabra erotizar organizaciones que tiene que ver con el amor el amor es una de las características de nuestra biología clave para entender cómo nos relacionamos y no hablo del amor asociado a una pareja sino que al amor en el contexto organizacional y el tercer elemento que teníamos en el propósito era tejer hoy día lo hemos alivianado un poco porque a veces la gente nos miraba como muy hard rocker entonces lo alivianamos un poquito las palabras y lo que hacemos es promover el trabajo en red y la gestión colaborativa ahora ¿cómo lo hacemos? a través de prácticas metodologías y tecnologías sociales ¿qué hacemos? trabajamos con muchas organizaciones hemos desarrollado en diferentes países de Iberoamérica tanto en España en Colombia mucho en Chile en Argentina hemos trabajado con sectores públicos con empresas con universidades etcétera por lo tanto la metodología está bastante rodada por ejemplo ahora tenemos proyectos con la administración pública aquí en España súper interesante porque cada vez la administración quiere incorporar el trabajo en red y la gestión colaborativa como parte de las prácticas de los equipos ¿vale? y no saben cómo hacerlo porque están acostumbrados a funcionar jerárquicamente ¿vale? entonces hay un tema de cómo cambiamos la cultura una cultura más colaborativa ¿vale? las empresas si ustedes han escuchado sociocracia locracia no sé si lo han escuchado eso alguna vez como término la sociocracia es muy aplicada en comunidades más abiertas la holocracia como metodología más a nivel de empresa la holocracia y la sociocracia sí son moldes nosotros vamos un poquito más atrás para ver cuáles son los conceptos las prácticas que están detrás se aplica mucho en empresas ¿vale? para buscar empresas que quiten jerarquía y traten de tener procesos más horizontales no hay grossintabilidad total y eso lo va a mover más en gestión colaborativa ¿vale? bueno y así desarrollamos proyectos diferentes vámonos a la materia no sé si hay alguna pregunta sobre TGRD y yo soy de Chile vivo aquí hace mucho tiempo he vivido en Colombia he pasado mucho tiempo en Colombia y es un país que me encanta ¿vale? porque feliz de estar acá bueno voy a compartir nosotros a ustedes les recomendamos un libro que el libro TGRD se pueden meter a TGRD lo pueden bajar en PDF digital y les recomendamos unas cápsulas donde se resume esto que voy a conversar ¿vale? son tres cápsulas porque diríamos a trabajar tres temas en torno al tema de trabajo en red voy a compartir quien me quiera interrumpir me interrumpe ¿vale? porque yo ahora no voy a estar voy a mostrar un documento no sé si lo ven ¿sí? ¿lo están viendo? este es un resumen del libro el libro está acá al lado no ir al libro porque la letra es más grande pero si hay un documento que a veces usamos justamente para estas charlas hoy día vamos a ver tres temas de este documento ¿vale? digamos lo que es la sección 1 2 y 3 ¿vale? desde el individualismo a la colaboración va a ser el primer tema que vamos a ver conceptos y prácticas de trabajo en red en red colaborativa y por último metodologías para iniciar el trabajo en red colaborativa esto va un poco asociado a la pregunta que creo que nos hizo no sé si fuiste tú Camila sí, creo que fue Camila ¿vale? entonces voy a iniciar esta ocurrencia esta figura esta figurita que parece que tiene tiene bastantes líneas la van a ver con más detalle en el en el taller que van a tener con Alejandra o cuando hagamos el proceso en abril de gestión colaborativa ahora como les dije vamos a ver trabajo en red ¿vale? primero que nada las organizaciones funcionan como red ¿vale? voy a tratar de de aumentar un poco esto ¿todo lo ven bien? generalmente las redes yo ya les decía que nosotros por el hecho de ser seres humanos tenemos la capacidad de conectar a través de redes conversacionales con otros seres humanos y esas redes son muy flexibles ¿vale? es como una malla ¿qué pasa? que a veces a esa malla le podemos dar una forma vertical o más horizontal ¿qué ha sucedido? independiente de nuestras religiones o nuestro o nuestro quehaceres socialmente durante muchos siglos no han instalado el que nosotros nos organizamos en redes jerárquicas ¿vale? ¿por qué? la pregunta es ¿por qué nos han organizado? y aquí viene una un cuestionamiento muy de fondo ¿por qué nos han organizado en este tema de redes jerárquicas? ¿vale? hay un libro maravilloso que es de Fred Lallux no sé si alguien lo conoce lo pueden anotar por ahí si no lo conocen y se los puedo compartir también porque lo tengo en PDF que se llama Reinventar las organizaciones en la primera mitad del libro Lallux habla de los estados o los estadios en los cuales ha ido evolucionando la sociedad ¿vale? en base a una a una a una metodología o conceptualización que ha desarrollado un señor que se llama la espiral de Bilber ¿vale? y lo que hace lo que hace Lallux o lo que hace Bilber es contar que el ser humano ha ido pasando por distintos estadios organizacionales desde por ahí la gente que se dedica a los antropólogos dicen que los primeros seres humanos que habitaban la tierra fueron altamente colaborativos muy horizontales porque para aprender a leer a reproducirse ya 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 para aprender a reproducirse alimentarse y y comunicarse tuvimos que ser muy colabor muy colaborativo ¿vale? muy colaborativo pero ¿qué pasó? que a la medida que fuimos evolucionando fue aumentando la la el número de personas el ser humano era nómada empezó a instalar en ciertos lugares porque las familias crecían por lo cual necesitó tener más terreno para afincarse y poder cultivar alimentos tener animales ¿vale? como gallina o lo que sea y eso empezó a generar fueron los primeros indicios de la vida ¿vale? ¿alguien si quiere? ¿pueden colocar su micro? ¿no? yo lo a ver ¿quién tiene ruido de fondo? ahí está perfecto entonces después vinieron las religiones las religiones todavía marcaron mucho más esto ¿y por qué se marcó esto? porque empezó a aparecer la jerarquía como una forma de organizarse porque no le creían a las personas que se comprometían con algo que iban a hacer lo que se comprometían a hacer ¿vale? muy complejo esto y empezaron a aparecer los miedos el miedo es una emoción ¿vale? entonces yo tengo miedo de que tú no vayas a hacer lo que vayas a hacer o no confío en ti entonces empezaron a aparecer las estructuras jerárquicas y nos empezaron a inventar estructuras jerárquicas ¿vale? incluía la religión incluía un montón de cosas y así fuimos evolucionando hasta evolucionando socialmente pasó la edad media las conquistas la época de la revolución industrial hasta hoy día entonces de hecho la luz le coloca estadios de colores pasamos del rojo al naranja y ahora se dice que estamos como en un estadio un poco extraño estamos en un estadio de organizaciones medio las multinacionales las jerarquías pero que dicen que colaboran y son globales pero con acción local estamos como en una transición de ese tipo de organizaciones las organizaciones verdes que son mucho más en lo ecológico en tener en cuenta el medio ambiente etcétera etcétera pero que mantienen cierto grado de jerarquía y están las organizaciones que le llaman de color til o turquesa que son organizaciones que tienen que son más horizontales ¿vale? donde la colaboración fluye donde las personas toman decisiones en conjunto donde no hay jefe etcétera etcétera entonces estamos como en una etapa extraña de las organizaciones a nivel mundial y donde nos empiezan a aparecer las crisis ¿vale? en Chile en este momento no sé si ustedes han visto hay una crisis generalizada y con una revolución detrás ¿vale? y que tiene muchos factores no nos vamos a centrar en eso pero esta imagen que está aquí da cuenta un poquito históricamente quien conozca esta imagen se relaciona mucho con la capilla cictina donde efectivamente nos venden o donde podemos observar una manera de cómo se veía el mundo entonces existía el cielo donde estaba la cabeza del organigrama existía el infierno donde estaban los despedidos de una organización ¿vale? los que son malos existía la tierra donde estaban aquí en España le llaman los currantes los que ejecutan el trabajo y existe un mundo intermedio entre el cielo y la tierra que era el purgatorio ¿vale? nosotros le llamamos donde están los asesores entonces socialmente políticamente siempre hemos tenido en nuestra cabeza estas estructuras ¿vale? y la pregunta ¿existe otro tipo de estructura? ¿existe otra manera de ver las organizaciones? y efectivamente sí ¿vale? aquí hay una alegoría un poco para jugar al otro lado como si fuera el jardín de Dan Eden ¿existe otra manera de organizarse? si vamos a las culturas no quiero hacer no quiero ir a una cultura en particular porque todas son importantes las oriental la occidental etcétera pero hay culturas que esto lo tienes muy claro ¿vale? por ejemplo hay una cultura indígena en Chile que son los Mapuche y en esta cultura uno puede entender las organizaciones como un jardín ¿vale? donde existe un grupo de personas que articulan muchas cosas que serían como los jardineros del jardín articulan que pasan cosas ¿vale? cuidan del jardín cuidan a las personas ¿vale? y ese y también existen otros roles en el jardín hay muchos roles hay diferentes personas diferentes seres que hacen que el jardín funcione ¿vale? desde la colonización pasando por diferentes temas pero también el jardín tiene ciclos tiene ciclos los que estamos o hemos venimos de países donde las estaciones están más marcadas no es lo mismo el invierno que el verano que el otoño que la primavera y generalmente en las culturas en esta cultura por ejemplo en el mundo Mapuche el ciclo de las estaciones se entiende también como el ciclo de las organizaciones en la vida donde la primavera es el momento donde empieza a renacer todo es como donde tenemos la capacidad de innovar etcétera donde se pueden crear cosas nuevas donde empiezan a nacer cosas nuevas el verano son las épocas de cosecha ¿vale? las cosechas organizacionales ¿vale? las organizaciones innovan las organizaciones cosechan lo que han innovado lo que han desarrollado pero también está el otoño el otoño es el momento en que yo tengo que empezar a prepararme porque va a venir el invierno el invierno es el momento en que yo absolutamente descanso me detengo porque va a venir un ciclo nuevo pero para que pase un buen invierno tengo que prepararme en el otoño en el otoño tengo que guardar los frutos tengo que guardar lo que haya cosechado en el verano lo que haya sembrado en la primavera etcétera y si uno entiende las organizaciones como este ciclo ya empezamos a avanzar en otra lógica de la red organizacional ya no funcionamos desde el miedo empezamos a funcionar desde otra lógica en que las organizaciones son más evolutivas ¿vale? y tienen mucho que ver con lo que ustedes hablan en esta maestría por otro lado además en este jardín como yo les decía bueno hay personas son los participantes de la comunidad y existe una serie de valores básicos que vamos a establecerlo en un espacio de confianza que es la libertad la fraternidad y la igualdad ¿vale? alguien podría decir esto oye pero eso es de la revolución francesa etcétera pero sí la libertad la fraternidad y la igualdad son claves para que exista un equilibrio en el jardín ¿vale? ya lo vamos a hablar cuando vayamos a ver el concepto del amor que por ahí se entrevista no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta ¿vale? entonces el trabajo las redes las redes son flexibles las redes son Cristian perdón tengo una pregunta es pura curiosidad lo que pasa es que ya he visto varios ejemplos de organizaciones como jardines o como bosques donde las personas interactúan y quisiera saber si hay o sea si esto nace como del imaginario colectivo y es una metáfora pues o una analogía que que es común cuando buscamos como asociar la organización a alguna figura existente o en algún momento alguien empezó con este discurso y se siguió propagando o sea como si es un lugar común o hubo un origen de alguien en literatura que lo que lo puso a rodar yo lo comentaba recién por ejemplo sociedades como la mapuche que está en el sur de Argentina y de Chile lo tiene integrado en su cosmovisión ¿vale? si tú vas a leer si colocas por ahí la sociedad mapuche de hecho mapuche significa en personas de la tierra ¿vale? se define ellos tienen su filosofía organizacional en base a lo que estábamos hablando ¿vale? entonces si tú me preguntas ¿dónde están los orígenes? yo creo que están también los orígenes naturales de cómo entendemos la sociedad y la naturaleza si nosotros tuviéramos organizaciones o formas de convivencia que se relacionaran mucho más a cómo la naturaleza se organiza yo creo que se nos facilitarían mucho las cosas entonces yo creo que estas cosas tienen que ver con una observación profunda de lo que tenemos alrededor ¿vale? entonces más allá si hay un autor más allá porque hay muchos autores que hablan de esto no sabría decirte ahora cuál ni qué porque yo tengo una cabeza un poco de se me olvidan la mitad de las cosas pero no por no porque tenga una enfermedad sino porque se me van los nombres los tengo que anotar pero en general hay muchos autores que hablan desde esta lógica pero yo te invito a que visites algunas sociedades ancestrales que tienen esta como visión de ver los sistemas organizacionales ¿vale? y si nosotros lo aplicamos lo que pasa es que nos cuesta mucho aplicar el trabajo en red más horizontal basado en la colaboración porque venimos preformateados con un sistema educacional que se basa en la jerarquía el miedo y la competencia entonces cuando entramos en estos modelos creemos que son modelos de caos pero están absolutamente organizados ya vamos a hablar de un concepto que es el caos organizado del caórdico ¿vale? no sé si con eso te contesto Sí, está muy bien gracias Ok, antes de seguir por ahí alguien preguntaba cuando yo tengo que hacer un trabajo en red o empezar a construir una red o construir una comunidad ¿por dónde empiezo? Generalmente este es un cuadro bastante conocido por la gente que trabaja en desarrollo nosotros podemos iniciar un proceso por tres ámbitos yo puedo empezar a tejer la red conversacional esto es lo bonito que nosotros tenemos la capacidad de unirnos a otras redes o crear nuestras propias redes y siempre la red va a tener sentido ya vamos a hablar porque tiene ciertas características pero lo importante es que yo puedo iniciar la red desde mi lógica como agente de cambio ¿vale? si estamos hablando en el fondo también desde la lógica que tiene este programa de promover procesos de cambio en el sistema es decir yo podría tejer la red desde mí hacia afuera yo también me puedo integrar a tejer la red con otros en una red o comunidad local en un equipo yo puedo tejerla a ese nivel o yo también la puedo tejer o integrarme desde la lógica territorial la red más de comunidad global hay distintos niveles de la red ¿vale? y ya vamos a ver que no es lo mismo el concepto de comunidad o trabajar en red en una comunidad que trabajar en red en lo global son dos cosas que tienen su particularidad y tienen diferencia ¿vale? por lo tanto cuando vamos a iniciar un proceso de construcción de comunidad etcétera ojo que podemos partir por cualquiera de estos escenarios lo importante es saber dónde estamos ¿vale? porque generalmente se van integrando siempre van a haber agentes de cambio siempre vamos a tener equipo y siempre vamos a tener una red global ¿vale? eso es como un data aquí yo ya voy integrando un concepto que vamos a ir viendo en el camino y lo vamos a trabajar yo ya lo mostré en el jardín en el jardín hay un jardinero el que articula ¿vale? es la persona que riega y nutre el jardín independiente de que esté lleno de personas y otros roles y ya los vamos a ver seguramente lo vamos a ver con más profundidad en abril y quien quiera adelantarse puede ir viendo el curso TG Red pero en las organizaciones hay diferentes roles hay roles de polinización de liderazgo pero hay un rol clave que es el de articulación y el articulador o la articuladora es un rol que es aquella persona que está viendo cómo están las tensiones en la red cómo están las emociones dónde hay conflicto dónde está circulando la conversación es una persona que la idea es que cuando hay una tensión en la red y se va a romper una conversación o hay un conflicto puede ser una persona como una arañita de hecho nosotros asociamos los roles guardando y respetando todos los temas de género como un pequeño zoológico ya hablamos de la red como una red de arañas ya hablamos del articulador o del articulador como una arañita que va por la red que va andando y va sintiendo lo que pasa en las conversaciones porque la red no es táctica se mueve ahora como yo les decía este articulador cuando se transforma en una especie de presidente jerárquico de una nación obviamente que asume una red conversacional muy vertical ¿vale? y hay gente que estira la red para que sea todavía más jerárquica y mucho más lejana con las bases de la sociedad que un poco por ejemplo lo que está pasando en este momento en Chile y en otras naciones y hay otra gente en otras organizaciones que estos articuladores lo que hacen es tratar de mantener más horizontalidad el dato después vamos a ver que estos articuladores o articuladoras no es que tengan el rol de CEO como se llama o gran jefe o presidente o lo que sea sino que tienen el rol de articulador que es un rol sumamente clave pero no quiere decir que es el que nos manda a todos ¿vale? esa es la pequeña diferencia cuando empezamos a entender las organizaciones como jardín o como ecosistema entonces este rol vamos a volver varias veces a este rol de articulación ¿vale? porque tiene varias características ¿vale? pero claramente el principal la primera característica es que el articulador como dice aquí es un tejedor de conversaciones colaborativas entre seres humanos ¿vale? las promueve ¿ya? ok vamos a ir ya al segundo tema que no no yo les dije que íbamos a ver tres temas el primer tema el que estuvimos trabajando desde el individualismo a la colaboración estuvimos hablando un poquito de la historia de los modelos organizacionales pasando por entender las organizaciones hoy día en estos modelos más verdes o más stil que empiezan a ver más horizontal y colaborativo hablar un poquito por dónde entramos a tejer la red y hablamos hicimos una primera aproximación al articulado ¿vale? entonces no sé si aquí hay una pregunta de lo que ya he hablado antes de entrar ya a hablar sobre conceptos y prácticas del trabajo en red colaborativo porque aquí ya vamos a entrar más a fondo ¿sí? ok entonces vamos las redes y aquí hay una palabra que no sé si la leen bien se llama clejes o leches si le dan vuelta yo uso mucho y acá leche significa una cosa en España ¿vale? a veces no es tan bueno pero uno se acuerda memotécnicamente porque cleje es un acrónimo un acrónimo es cuando una palabra tiene varios características o significados ¿vale? cleje es la suma de seis características biológicas del ser humano cuerpo lenguaje emociones historia eros y silencio ¿vale? y ahí decimos cleje la célula de las redes en el fondo cuando hablamos de cleje estamos hablando del ser humano pero más en particular del ser humano y sus características claves para interconectar y relacionarse con otro ser humano ¿vale? con el primero que nos relacionamos con nosotros mismos y el cleje es una tecnología similar a un lente a un a un a un a un microscopio podría ser o un telescopio dependiendo de lo que queramos ver que permite observar y mirar a otros o a las redes de personas que nos rodean en una herramienta gratuita que incluye el aprendizaje en nuestro cuerpo ojo que el cleje ¿se acuerdan cuando yo les dije que el animómetro lo llamamos integrado? el animómetro originalmente se llama cleje smooth en buen castellano sería el medidor del cleje ¿vale? porque lo que mide es el promedio cómo está nuestro cuerpo lenguaje emoción historia el eros que lo vamos a asociar al amor y el silencio ¿vale? cada una de estas letras es un mundo un mundo por descubrir algunos seguramente ustedes lo han desarrollado saben lo que es el lenguaje el cuerpo la emoción la historia el eros el silencio y algunos para sorpresa de otros a lo mejor alguna de estas características parece como algo nuevo el cleje es parte de una investigación muy larga que se ha hecho en particular en Chile y en otros países a lo mejor alguien conoce un científico o dos científicos que se llaman Humberto Maturana y Francisco Varela y en particular clejes es un trabajo derivado que hacen dos profesores de universidad investigadores a partir del trabajo de Maturana y Varela estos profesores son Osvaldo y Soledano que hoy día están vivos y son muy cercanos a TGR y ellos comparten conocimiento y también andan por aquí y por allá y ellos han desarrollado esta esta metodología que está dentro de TGR y se aplica hoy día en el mundo de la educación en el mundo de la organización se ha aplicado a nivel de país en Chile para resolver algunos temas interesantes asociados a conflictos como la pobreza etcétera etcétera no es que se haya resuelto la pobreza pero se incorporó la metodología como un elemento para poder entender y poder tejer temáticas y ámbitos de acción en torno a ese gran problema que tenemos en muchos lugares y en muchos países ¿vale? decirles que las tres primeras letras del CLEGE habla de tres características básicas que tenemos los seres humanos el cuerpo el lenguaje y la emoción el cuerpo es nuestro sistema que aprende ¿vale? es de carne y hueso pero en el fondo más allá de ser carne y hueso y que alguien pueda venir y decirme tú tienes una pierna y el sistema corporal funciona así el cuerpo es el que aprende ¿vale? el cuerpo es nuestro sistema de aprendizaje no aprenden solamente nuestro cerebro y nuestras neuronas el cuerpo es su conjunto yo siempre comento que si alguien sabe andar en bicicleta no aprendió a andar en bicicleta con un manual o un enciclopedia aprendió a andar en bicicleta subiéndose a un sistema que tenía dos ruedas y dos cuatro ruedas dos de ellas de apoyo y empezó a moverse y seguramente nos caímos y el cuerpo es el que aprendía ¿vale? el lenguaje es la capacidad que tenemos de articularnos entre unos y otros esto es súper importante porque el lenguaje es parte de la red el lenguaje cuando le sumamos las emociones aparecen las conversaciones el lenguaje es la capacidad de acción si alguien entra en este momento a su casa y les dice hay un incendio lo que haríamos es salir corriendo ¿vale? por lo tanto el lenguaje genera capacidad de acción y el lenguaje tiene distinto lo que llamamos actos lingüísticos no es lo mismo decir que sí o que no es diferente mundo el sí de afirmación nos abre un mundo y el no de negación muchas veces nos cierra mundo ¿vale? también nos puede abrir no es lo mismo decir por ejemplo Camila mañana juntemos en una videoconferencia a las 15 horas de Colombia ¿vale? para conversar sobre creces también por ejemplo ahí estoy aplicando un acto lingüístico que es el compromiso ¿vale? no es lo mismo del lenguaje decir el muro de mi casa es rojo cualquier otro alguien me podría decir Cristiano estás loco es blanco podríamos variar es blanco invierno blanco 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 entonces el lenguaje genera mundo ¿vale? allá ven que está con el micro abierto hay como ruido y trata entonces el lenguaje es la característica especial que nos hace generar un mundo y conectarnos entre unas personas y otras ¿vale? articulando las emociones es como el disfraz o la capa o la vestimenta que le ponemos a nuestro cuerpo no es lo mismo estar con un cuerpo feliz con un cuerpo triste no es lo mismo estar con un cuerpo con miedo con un cuerpo con ira esas son cuatro emociones básicas según la emoción que tengamos vistamos nuestro cuerpo vamos a lenguajear o vamos a conversar y nuestro cuerpo se va a mover ¿vale? si yo por ejemplo les digo en este momento que están conversando con ustedes compartiendo seguramente me dirán oye hay una incoherencia entre lo que dices tu emoción y tu cuerpo efectivamente el cuerpo el lenguaje y emoción son como son como una trenza de tres que siempre van unidas y van articulándose y sobre todo cuando unimos la parte del lenguaje con emoción aparecen las conversaciones por eso yo les decía que para poder entender las redes los sistemas de redes hay que entender por ejemplo el concepto de la iglesia sobre todo las tres primeras con lenguaje emocional porque los no son nuestros cuerpos y lo que nos une entre una y otra persona yo ya les decía son las conversaciones y nosotros podemos diseñar eso ¿vale? no es lo mismo tener conversaciones tristes que tener conversaciones de apertura ¿vale? no es lo mismo tener conversaciones en la ira que tener conversaciones en la mente según eso yo le voy a dar forma a la red conversacional y esto nosotros tenemos una capacidad innata que cuando aplicamos el aninómetro no es la conversación de un grupo de personas como podría ser hay una persona que tiene el micro abierto porque anda está es Diego Diego te cerré el micro porque había ruido de esta entonces yo les comentaba lo siguiente por ejemplo Camila ¿vale? tiene un acercamiento con esta comunidad independiente que tú ya empieces a conectar con ello o establecer un contacto el hecho de observarlo tú vas a ver cuerpos que están lenguajeando y moviéndose con ciertas emociones eso ya te va a dar una lectura de diseño de cómo acercarte y tú podrías diseñar una manera de interactuar organizacionalmente con ello desde estas tres claves el cuerpo, el lenguaje y las emociones estas tres características como el resto que vienen nosotros las podríamos mover como si fueran los botones o las ruedecitas de una radio los puedo poner más high más low más alto más bajo ¿vale? le puedo meter más cuerpo a algo menos lenguaje más emoción menos emoción entonces todo eso nos permite diseñar los contextos organizacionales cuando yo les decía recién yo me junto con mi equipo de trabajo aplico el animómetro veo que algunos están bajos etcétera y veo que a lo mejor hay una incoherencia en relación a lo que deberíamos trabajar para aplicar conversación en torno a la planificación yo puedo rediseñar los estados corporales de lenguaje y emociones y llevarlos a otro estado ¿vale? como por ejemplo si los veo que están todos bajos los puedo ir a tomar un café salir a conversar o decidir que a lo mejor no es el momento para planificar porque no se pueden modificar esas tres características pero si también las puedo diseñar si saco la gente a pasear a tomarse un café a reconectar de un lugar distinto vamos de alguna manera a ir a ese estado de conexión que nos permita hacer algo que creemos que está en nuestro propósito y en nuestro objetivo por ejemplo el ejemplo que yo les decía ayer ayer antes de entrar a planificar y a diseñar con el equipo el proyecto trabajamos o diseñamos un poquito los estados de cuerpo lenguaje emociones de cómo veníamos y logramos establecer una conexión usando simplemente el animómetro y la conversación bueno esas tres primeras son básicas cuando queremos diseñar contextos organizacionales podemos aplicar cuerpo lenguaje emocional tanto en el primer observador mío yo aquí hay una cosa súper clara cuando yo el cuerpo me da unas ciertas punzones en la espalda o me duele algo por aquí o por allá es que el cuerpo me está diciendo algo esto es como los indicadores que llaman nuestro sistema algo está pasando cuando observamos a nivel de lenguaje también cuando lo observo a nivel de emoción también yo puedo modificar mi estado corporal mi estado emocional y mi estado de historias que tengo en mi lenguaje simplemente con mover alguna pieza por ejemplo si estoy muy bajo de emoción a lo mejor si llevo el cuerpo a pasear a otro lugar va a cambiar ese estado emocional si a lo mejor me junto con una persona que me lenguaje otra cosa a lo mejor puedo cambiar mi estado emocional no sé si les pasa que nos encontramos con un amigo que tiene algo triste y nosotros nos ponemos un poco triste porque nos está contando eso o nos encontramos nosotros vamos para así pero nos encontramos con alguien que está alegre y nos pega esa alegría entonces eso es importante mirarlo en el diseño bueno después viene la H otra E y la S la H historia voy a pasarle esto un poquito más rápido la historia es donde hemos estado donde nacimos con quien nos relacionamos etcétera son los tatuajes invisibles que llevamos en nuestro sistema corporal ¿vale? que ha sido a través del lenguaje y a través de las emociones todo ese lenguaje y todas esas emociones y esas vivencias van quedando en el cuerpo y esa es la historia la historia cuando somos capaces de observar la historia somos capaces de aprender somos capaces de reflexionar somos capaces de llevar y vivir cosas que en el día de mañana cuando tenemos hay una frase bonita por ahí que me gusta es que en el presente construimos el futuro lo que hacemos hoy día también va a repercutir en lo que va a pasar mañana ¿vale? el futuro es siempre impredecible pueden pasar muchas cosas pero por ejemplo lo que le pasa vuelvo al ejemplo de Chile lo que le pasa a Chile es porque se ha hecho una historia en base a cierta violencia política moral política económica etcétera etcétera y es el resultado de eso uno debería haber mirado la historia de cómo estaba transcurriendo para adivinar lo que iba a pasar ¿vale? la letra E entonces si nosotros queremos conectar con las personas conectemos desde la historia observemos la historia de las personas es clave de dónde venimos de dónde somos qué nos ha pasado etcétera ahí es donde logramos la empatía entre unas personas y otras esas conexiones químicas que a veces tenemos con las personas en realidad son conexiones en la historia no solamente una conexión corporal de lenguaje emocional sino también en la historia a veces que llevamos nuestro sistema pero que no necesariamente la declaramos a veces no sé si le va a pasar pero nos encontramos con alguien y sentimos que hay algo común bueno son elementos que están ahí en esa biología la letra E habla del eros o el amor yo diría que esta es la letra o una de las características más importantes que hace que las personas nos conectemos ¿vale? el amor se define biológicamente como la aceptación del otro o la otra como un legítimo otro o una legítima otra ¿vale? por eso hablamos también de que el amor tiene o la fraternidad eros amor fraternidad tiene que ir acompañado por la libertad y la igualdad ¿vale? la libertad de elegir con quien estoy la igualdad sentirnos igual porque eso del amor puro obviamente que lo contrario el ego el ego es la negación del otro como un legítimo otro ¿vale? y es cuando yo me siento superior a alguien cuando siento que la persona que está al lado mío vale menos que yo ¿vale? ahí estoy funcionando desde el ego ¿qué nos han enseñado en general en la educación? en general es funcionar desde el ego desde la competencia no han enseñado no han inventado esto de quién saca mejor nota quién llega primero etcétera en el fondo nos han puesto en unos contextos emocionales que implica defendernos que nos implica usar el miedo ¿vale? el ego es eso contrario al ego y el ego es clave para la construcción de redes las conversaciones si no van con la emoción del amor porque el ego es un tipo o el amor es un tipo de emoción especial si no van con eso no conectamos ¿vale? cuando estamos si a las conversaciones yo le pongo el ego ¿vale? si yo converso con muchos de ustedes desde la diferencia ¿vale? de que yo sé más desde la diferencia de que no sé qué obviamente que estoy generando conversaciones que apuntan a la tensión a la destrucción al no generar mundo ¿vale? y esto es clave en los diseños conversacionales no es lo mismo ir desde el ego desde el estado emocional del ego al estado emocional del eros no es lo mismo cuando tengo un conflicto con una persona ir a solucionar ese conflicto desde el ego a desde el eros ¿vale? muchos de los conflictos que tenemos organizacionalmente entre diferentes nodos de personas es porque aparecen los egos y los egos están ahí el punto que no sabemos por qué están o no sabemos a veces que están porque somos ciegos biológicamente nosotros somos ciegos no solamente está la gente que sea que no ve nosotros no somos capaces de ver todo lo que nos pasa alrededor por un contexto sistémico ¿vale? hay un par de leyes en la sistémica y además un contexto biológico hay por ahí un ejercicio que si uno va da vuelta con los ojos no vamos a ver algo ¿vale? hay un punto ciego que tenemos pero también desde el punto de vista de la ley de las leyes del sistema la ley de variedad ¿alguien conoce la ley de variedad HB? variedad absorbe variedad nosotros somos capaces después más adelante lo voy a hablar un poquito de absorber cierta complejidad del sistema cuando la complejidad del sistema es mayor que la nuestra la complejidad se relaciona con la variedad y la variedad como en el número de estados situaciones se dice que el ser humano puede absorber estas siete situaciones como si yo pusiera siete elementos delante mío siete personas yo podría hablar con las siete personas a la vez pero si coloco catorce personas ya ese sistema complejo me come a mí ¿vale? por lo tanto para poder igualar los sistemas variedad absorbe variedad se dice que yo si puedo absorber hasta siete puedo conversar con siete y puedo mantener en equilibrio el sistema por lo tanto si tengo quince o catorce personas lo que tengo que colocar entre medio son filtros y amplificadores y después vamos a hablar que son tecnologías sociales ¿por qué comento esto? porque muchas veces cuando vamos a diseñar procesos organizacionales lo hacemos desde una lógica donde ya hay un desbalanceo de la variedad del sistema y ahí es cuando necesitamos algunos elementos de ayuda como puede ser el cleje el cleje es un filtro y un amplificador que nos ayuda a ver desde otro contexto la organización y poder igualar esa variedad organizacional por ejemplo si a mí me toca articular una red una organización yo puedo usar el cleje como un lente como decíamos que nos permita usar el concepto de variedad sistémica y por último está la S y la S la letra S del silencio es como la aspirina que ya hemos puesto es la aspirina que tenemos en nuestro sistema el silencio tiene que ver con la capacidad el silencio como se demuestra desde el punto de vista del día a día por ejemplo el silencio lo tenemos cuando meditamos el silencio lo tenemos cuando estamos tranquilos o tranquilas cuando vamos a caminar en un lugar cuando estamos solos cuando entro por ejemplo a una iglesia que está en tranquilidad el silencio es la aspirina que llevan puesta para tratar de pasar del ego al eros ¿vale? generalmente por ahí había una persona que decía el silencio no es la falta de ruido es la falta de ego ¿vale? el silencio es una de las características biológicas más bonitas que tenemos que nos ayuda a reconectar con nosotros mismos y a reconectar con el sistema de las personas ¿vale? y si alguien no lo conoce lo invito a conocerlo no solamente la falta de ruido bueno hasta ahora le he comentado del compleje por aquí hay otros conceptos hay un par de conceptos clave en torno al compleje uno es el del observador ya les dije hay tres tipos de observadores el auto-observador primer nivel yo me observo a mí el observo al segundo nivel yo me veo con Camila y converso con Camila le hablo con intención y escucho con atención y el observador de tres niveles cuando veo a un grupo al equipo a la red ¿vale? hay otro concepto re interesante el de gestión activa no lo lo voy a pasar pero el de el de sistemas de aprendizaje gran parte de los problemas que tenemos en las organizaciones son por los egos pero también por funcionar en SA1 o SA2 o lo que le llamamos en Chile HW HW1 o HW1 como le diríamos aquí en España a la a la a la W o HW2 la HW1 es que por ejemplo en una situación yo llego a un lugar donde están ustedes Camila voy a tomarte otra vez de ejemplo ¿vale? déjenme que yo tu nombre por ahí dando vuelta entonces yo veo a Camila ¿vale? mi cuerpo al ver a Camila mi tripa mi estómago se da vuelta se retuerce entonces mi sistema me está diciendo que hay algo que yo tengo pendiente con Camila ¿vale? una conversación pendiente ¿pero qué hago yo? sigo el largo literalmente lo que decimos un buen chileno en sistema aprendizaje 1 o HW1 me hago el huevón me hago el tonto y sigo el largo ¿vale? gran parte de los conflictos organizacionales se refieren en que vamos acumulando eso de hacernos los huevones las huevonas por no querer conversar con alguien por no ir a bajar la atención a algo que tenemos pendiente a lo mejor no es el momento ¿vale? a lo mejor no es el instante pero cuando nos hacemos dejamos ahí las conversaciones pendientes eso se va acumulando en la atención organizacional y esto es como los terremotos los terremotos ocurren porque hay tensión de placas tectónicas entonces de repente explota la cosa lo mismo pasa en las organizaciones cuando no hemos hecho los huevones y las huevonas mucho tiempo la cosa explota ¿vale? eso pasa en las familias pasa en las empresas pasa en los cursos como este etcétera y hacerse el huevón en modo sistema de aprendizaje en modo habla de que efectivamente yo me doy cuenta que tengo algo pendiente con Camila no me hago el ciego en relación a eso ¿se acuerdan que hablamos de la ceguera? ¿vale? no me hago el ciego en torno a eso pero tomo acción a lo mejor me cuesta mucho poner el cuerpo porque aquí ¿se acuerdan cuando yo les dije que el cuerpo aprende hay que ponerlo en posición de aprendizaje? entonces voy donde Camila ¿vale? y me acerco a ella y obviamente voy y le digo Camila sabes que tenemos un tema pendiente y me gustaría conversar con ella ¿ya? entonces ahí es cuando aquí es donde aparece el tema del Eros si ella está en el Eros en la negación y yo estoy en el Eros no voy a conectar si yo voy desde el Ego también porque me lo mandó a decir Rafa que tenía que hablar con Camila tampoco va a resultar para que podamos reconectar en las relaciones en esa en esa red conversacional necesitamos los dos estar en un estado de humildad y de Eros de apertura ¿vale? porque si no la cosa no funciona y ahí es importante nuevamente en el diseño ¿vale? bueno me gustaría abrir un poco la palabra si tienen pregunta ¿les es interesante o sean aburridos con esta explicación? ¿se entiende? si alguien quiere tomar la palabra o alguien quiere comentar algo Camila no sé si esto te ayuda un poco a lo que estabas preguntando vale claro de la lectura del cuerpo y digamos si me pide el o sea el contexto para para diseñar esos métodos y mi pregunta si iba a como hacia diálogo pero creo que en el recurso de la clase vamos a ver bien agradezco vale creo que me hiciste pregunta pero te entendí en contexto general en relación a la metodología el CLES es como una metodología base nosotros podemos exponer distintos niveles de metodología en el sistema para ir diseñando contexto organizacional hay metodologías para intervenir a nivel de desarrollo local hay metodologías para intervenir a nivel de desarrollo de procesos de sostenibilidad etcétera 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 pero cualquier metodología que apliquemos si no tenemos en cuenta los contextos de las personas no va a estar bien aplicada si aplicamos una metodología en un sistema gobernado por el ego volvíense si el ego es superior al eros volvíense por ahí tenemos una herramienta en TGR que se llama el sincerómetro para ver cómo están balanceados los egos y los eros de la organización y eso es clave si un grupo de personas están gobernadas en el ego mejor no trabajar por eso también ayer el animómetro que les dije se llama Clegesmuth porque hace la pregunta en general podríamos decir cómo están nuestro ego cómo están nuestras emociones estamos desde el miedo estamos desde la tristeza la tristeza es distinto al miedo la tristeza es un estado emocional que nos lleva a la contemplación a estar con nosotros a observar a estar de hecho preparando están en espacio de eros pero cuando estamos en el miedo es que ojo es que puede haber un poco de ego el miedo tiende a protegerme la ira también la alegría es distinto la felicidad son espacios más de apertura entonces las emociones llevan siempre componente y aprender a leer a las personas los nodos que tenemos alrededor no es que estemos dominando o de alguna manera diseñando los contextos como si fuéramos alguien que va a diseñar una estrategia para aprovecharse al revés nos hace más humanos nos acerca a las personas nos hace entender las relaciones en el día a día obviamente que yo no ando por ejemplo yo en las personas no ando con el cleje todo el día diciendo tal persona tiene el cleje así o así pero cuando estamos educados desde ahí somos capaces de empezar a navegar desde ahí nuestras relaciones en nuestras relaciones personales profesionales se nos abre en otros mundos también consideremos lo Camila como una metodología base si yo logro llegar a trabajar con un grupo que efectivamente está en el miedo o está en el en la rabia etcétera hay que aplicar otras cosas antes yo el otro día en unos foros que estoy por ahí en Chile a partir de una experiencia que he hecho la he visto en Colombia y les decía oye lo primero que deberíamos hacer en Chile es una red de meditadores y hacer festivales y encuentros en torno a la cultura y el arte ¿por qué la cultura y el arte? porque une por ahí había estadísticas en algunos pueblos que estaban dominados por la violencia y cuando hacían festivales de hip hop o esto o lo otro los niveles de violencia bajaban ¿vale? y también pasa que cuando entramos en procesos de meditación de conexión distinta con nosotros también nos conectamos de manera distinta con las personas somos capaces de colaborar de escucharnos de hecho las organizaciones que colaboran mejor yo la he visto por ahí uno pregunta bueno ¿y hacen algo más? ¿ustedes que colaboran hacen alguna cosa en las organizaciones para este trabajo? sí, tenemos clases de yoga y meditación una o dos veces a la semana ¡ah! y resulta que los que meditan y hacen yoga funcionan mejor que los que no lo hacen son cositas que uno va observando en las organizaciones y en los sistemas y en las comunidades no significa hacer yoga y meditar ¿vale? porque eso puede ser de culturas orientales pero significa entrar al bosque significa conectar con la naturaleza significa estar con nosotros hay distintas maneras de entrar en el silencio como tal ¿vale? bueno voy a ir ya a la última parte porque estamos como en hora a lo que es trabajo en red ¿vale? hasta ahora iba a hablar de de esto ah hablar de las tecnologías sociales eso ya lo van a ver con la Ale ya dijimos que aquí está el concepto de variedad y complejidad para que dos sistemas complejos conversen necesitamos como una persona con una comunidad o una comunidad global una comunidad local y una comunidad global necesitamos tecnologías sociales que nos ayuden a conectar por ejemplo el CLEJ es una tecnología social el Whatsapp es una tecnología social digital el animómetro es una tecnología social generalmente presencial ¿vale? cuando la aplicamos con papel y post-it pero son tecnologías sociales que nos ayudan a conectar en nuestras propias complejidades ¿se entiende el concepto de tecnología social? ¿sí? bueno esta parte de acá la voy a pasar de largo porque la vamos a ver en el segundo semestre en el segundo módulo que vamos a hacer en abril que son las estructuras organizacionales lo único que podemos decir es que existen diferentes tipos de redes centralizadas descentralizadas y distribuidas y yo ya les dije no es lo mismo tomar una forma centralizada donde yo centralizo la red conversacional a una red más distribuida donde todos los nodos están conectados con todo ¿vale? obviamente que aquí el que está al medio tiene el poder concentrado de la conversación y el que está acá está más distribuido si un nodo se cae en una red distribuida no se cae la red en cambio en un nodo centralizado si el que mantiene la concentración se enferma etcétera rompe la red ¿vale? eso es clave en estos tipos de organización bueno y las redes circulares son hoy día sumamente importantes cada vez buscamos funcionar más en círculo ¿vale? eso también lo vamos a conversar después pero el círculo es clave en las construcciones de redes cuando hay una dinámica que van a hacer con Alejandra no sé si ahora o en el segundo creo que ahora porque cuando trabajan el tema del eros cuando funcionamos organizacionalmente desde el eros aparece la figura del círculo ¿vale? y por eso es importante cuando nos reunimos reunirnos en círculo no sé si ustedes hacen las clases en círculo o se juntan en círculo como lo hacían las chivas antiguas en medio del fuego que generalmente se representa que está el propósito bueno el círculo es como una máquina de gimnasio que nos ayuda a convocar la colaboración a que nos ayuda a convocar el eros o el amor ¿vale? el círculo en general nos hace abrirnos observarnos todos sentirnos más cercanos ¿vale? porque también una recomendación cuando trabajen en comunidad miren también las comunidades en general las que funcionan en círculo que tienen diferencia a las que funcionan con mesas largas con sillas con alguien que está en la cabecera etcétera ¿vale? bueno nuevamente aquí aparece nuestro articulador ¿vale? de redes que ya les dije que vamos a ir profundizando en ese rol en la medida que avancemos con los cursos ok trabajo en red ahora me voy a pasar del tema de las personas se me olvidó ver un concepto perdón antes de continuar hay un concepto que se me quedó en el aquí en el pintero no es lo que es una red que una comunidad una cosa es que hablemos el concepto trabajo en red y que una comunidad funciona en torno al trabajo en red pero son dos conceptos distintos las redes son infinitas ¿vale? podrían ser los 7000 millones de habitantes del planeta todos conectados en cambio una comunidad es un segmento de una red de una red infinita pero ¿qué características tiene una comunidad? tres características que son como las tres características básicas del ser humano también las comunidades tienen tres características básicas ya dijimos que las tres características básicas del ser humano son cuerpo lenguaje emociones y que desde ahí podemos diseñar los contextos de relaciones humanas etcétera y lo mismo cuando diseñamos contexto de comunidad tenemos que tener tres elementos tres ingredientes claves para que una comunidad se forme un número acotado de personas acotado porque si no la complejidad sube por ahí hay un número que se llama de Barney no lo tengo aquí pues lo busco en el libro hay un número mágico que dice que una comunidad no debería ser más de 150 personas número acotado nosotros los seres humanos somos capaces de reconocer no entrar en el detalle estas 150 personas entonces una comunidad tiene un número acotado a personas tiene un propósito establecido el propósito es como la fuerza de gravedad del número acotado a personas y existe fraternidad es decir los tres ingredientes una comunidad fraternidad propósito y personas número acotado personas si no existieron esas tres cosas no existe comunidad alguien podría decir pero ya tengo personas que se llevan bien pero eso es parte de a lo mejor de un territorio de personas que conviven que se relacionan pero no necesariamente tienen un propósito alguien podría decir tenemos personas con un propósito pero a lo mejor están gobernadas por el ego y no la fraternidad no van a llegar a ningún lado y lo mismo también podríamos tener se me olvidaron las ecuaciones tener personas con propósito tener personas con fraternidad tener un propósito con fraternidad podemos crear un propósito bonito lo hable pero nos faltan las personas que es lo importante por lo tanto cuando queremos crear comunidad cuando diseñamos comunidad cuando observamos comunidad tienen que analizar esos tres elementos quiénes son los que están cómo están cuál es el propósito de esas personas y existe ego fraternidad en el sistema eso es lo que define una comunidad y cuando diseñamos podemos diagnosticar la XT a nivel básico si tienen preguntas ya saben me pueden ir interrumpiendo bueno ahora entro al tercer tema metodología para iniciar trabajo en red colaborativa que todavía lo pregunto por ahí entonces antes de irnos a las metodologías vamos a ver un concepto que para mí es clave ¿alguien conoce este concepto? si lo conoce que diga si yo lo conozco el caos organizado o el caos ordico generalmente esto lo 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 desarrolló un señor de una de una multinacional y decía mira las organizaciones ¿sí? las organizaciones pueden funcionar en dos extremos en el caos absoluto o en el orden absoluto en el caos absoluto no pasa nada ¿vale? es como cuando viene alguien y nos dice bueno como ustedes son inteligentes ya saben lo que tienen que hacer nos quedamos mirando con cara de así de de sorpresa ¿vale? y el otro extremo es cuando alguien nos dice todo lo que tenemos que hacer incluido donde tenemos que ir a caminar a la hora que podemos ir al baño lo que tenemos que hacer etc. en los dos extremos la corporabilidad al pleje se congela ¿vale? no tenemos rango de movimiento nos quedamos tiesos ¿vale? hay unos ejemplos por ahí ahora no los voy a contar pero unos juegos que hacemos que nos quedamos detenidos en cambio cuando funcionamos desde el caos ordico es decir necesitamos un poco de caos un poco de orden esa intersección es decir necesitamos generar un cierto orden proceso pongámonos de acuerdo las tres o cuatro cosas que vamos a hacer pero dejemos a que las personas apliquen la creatividad al caos para desarrollar esas tres o cuatro cosas que nos pusimos de acuerdo ¿qué hacemos? oye nos juntamos a lo mejor la otra semana para ver cómo hemos avanzado el cabo rico hace eso el cabo rico tiene mucho que ver con la colaboración porque para que la colaboración fluya tenemos que ponernos de acuerdo en un par de cosas la colaboración no es hippie pero también dejar sintonía y armonía para que esa cosa mágica que hay detrás de la colaboración que es el caos lo deje fluir ¿vale? y cuando hablamos del sistema organizacional el caos lo vamos a relacionar con la cultura colaborativa y el orden o proceso con una metodología ¿vale? como si fuera un mapa y ahora voy a entrar a eso y ya con esto voy terminando dejando apertura a ciertas preguntas o reflexiones que se nos queden ¿cómo representamos el caos desde el punto de vista del sistema? ¿o cómo representamos el caos asociado a una cultura colaborativa? simplemente con un barco y con un barco a vela generalmente nosotros asociamos los barcos o las empresas como barcos donde va alguien diciéndole a un resto de gente que va va remando hacia donde tiene que ir ¿vale? uno así como lo no sé no me acuerdo que universidad era esta de Oxford que van remando ahí en un río y hacen unas competencias bueno la colaboración funciona con un barco diferente a vela ¿vale? donde donde las personas que están arriba tienen que jugar con un montón de factores ¿vale? y el barco se va a mover cuando hay un equilibrio en esos factores es decir el barco tiene un timón en torno a un propósito que se trabaja lúdicamente la lúdica ya se ha comprobado que cuando aplicamos la lúdica la colaboración fluye ¿vale? cuando el propósito de la organización no descubrió el propósito de manera lúdica sino que la lúdica es clave en los procesos del hacer para dar forma real al para qué el propósito en el qué ¿se acuerdan de esta? hay tres preguntas claves en la construcción de propósitos para qué cómo y qué cuando le llamamos al qué los qué tienen que tener una parte lúdica en la colaboración por ejemplo en una organización que funciona sin jefe la lúdica está en que las personas entre todas las personas hacen la planificación de la organización el capital económico se reparte de manera más igualitaria ¿vale? las personas deciden cómo hacer su trabajo en el día a día eso es parte de la lúdica de una empresa voy a poner un ejemplo que hace motores eléctricos es más aburrido que hacer motores eléctricos o tornillos no puede haber dónde está la lúdica la lúdica está en los aspectos humanos ¿vale? de que no hay jerarquía y nos tenemos aparte de hacer tornillos motores tenemos que hacer un montón de otras cosas ponernos de acuerdo o sea segundo elemento como la rosa navegación si tenemos el propósito de la lúdica en el timón el amor y la fraternidad ya lo dijimos y para que el barco no se caiga el barco a vela ¿vale? porque lo que hace es que nosotros tomamos el viento de la colaboración ¿vale? el barco cuando está equilibrado toma un vientecito que ayuda a que se mueva el barco colaborativamente es decir no lo forzamos porque los modelos jerárquicos estamos forzando la máquina en la colaboración tenemos que lograr una sinergia como en el jardín el jardín crece da fruto pero porque lo regamos porque lo mantenemos porque lo cuidamos porque hay estaciones etc. lo mismo pasa en la cultura colaborativa y el barco no se hunde porque por un lado hay un grado de proactividad y emprendimiento pero por otro lado de humildad y desprendimiento ¿vale? Alejandra les va a hacer una dinámica que esto queda súper claro necesitamos que exista proacción y emprendimiento pero no Superman que nos estén salvando la vida yo soy el Superman o la Superwoman del emprendimiento sino que lo necesitamos necesitamos capacidad agentes de cambio que sean también humildes y desprendidos ¿vale? que no sean los que siempre llevan la mochila sino que desprendan es decir emprendan y desprendan ¿vale? esto es como un juego de palabras y esa rosa cuando la tenemos así equilibrada en el sistema fluye los procesos de la red colaborativa y por otro lado para que la cosa funcione necesitamos ciertos procesos ya dijimos que esta parte esto es como el caos ¿vale? para que el caos funcione necesitamos amor propósito humildad y proactividad ¿vale? y para que funcione el caos órdico necesitamos un cierto orden y en cierto orden ¿qué decimos? que para que funcione un modelo colaborativo tenemos que estar generando qué es o acciones en el propósito que generen valor social valor de conocimiento y valor de uso ¿vale? también Alejandra la clase presencial se los va a nombrar con más detalle pero el valor social para que un sistema esté equilibrado en su hacer el valor social tiene que ver con que nos tenemos que preocupar de acciones que tengan que ver con que las personas se conecten también tenemos que preocuparnos de acciones elementos donde se intercambien experiencia y conocimiento y también tenemos que preocuparnos de acciones que generen valor de uso en una empresa sería dinero para generar la sostenibilidad del sistema en una organización sin fin de lucro proyectos que no tengan pérdida por ejemplo ¿vale? entonces generalmente cuando tenemos una organización que solo se dedica al valor de uso por ejemplo es una bonita consultora que lo único que le interesa es facturar si nos dedicamos solo al valor de conocimiento bueno podemos ser una bonita universidad que lo único que nos interesa es dar clases y si nos dedicamos a solo el valor social somos un bonito club de amigos que lo único que nos interesa es tomar cerveza y pasar el rato ¿vale? los modelos colaborativos integran estos tipos de valores no es fácil verlos por ejemplo hemos hecho una consultoría a mí me encantan las consultorías cuando las hemos hecho con instituciones del sector cultural en un teatro ¿vale? aquí hay un teatro que hemos hecho una consultoría grande basada en este modelo por ejemplo hay acciones concretas no se trata cada actividad que hace el teatro en su qué en la pregunta ¿qué hace un teatro? el teatro hace obras de teatro el teatro tiene una escuela de teatro el teatro tiene un bar el teatro hace fiestas el teatro hace encuentros ciudadanos etc. cada una de esas actividades que hace el teatro para desarrollar su propósito balancea cada uno de estos tres valores por ejemplo el bar tiene un bajo valor de uso porque no genera mucho dinero simplemente el bar está para que la gente antes de entrar al teatro se tome algo conversa valor de conocimiento yo diría que bajo pero valor de uso social es alto ¿vale? entonces cuando empezamos a integrar actividad en nuestro sistema de red vamos nivelando ¿vale? ¿cuánto valor de uso tiene? alto, bajo, intermedio por ejemplo una obra de teatro tiene un valor de uso altísimo para un teatro ¿vale? una obra propia todavía ¿vale? cuando producen sus propias obras valor de conocimiento intermedia alta sobre todo cuando son teatros como el que le hemos hecho la asesoría que toma la historia del país en este caso toma la historia de España a nivel cultural a nivel político etc. y lleva parte de esa historia a nivel teatral ¿vale? para transferir visiones de qué pasó con esa historia por lo tanto el valor de conocimiento es mediano alto el valor social es más bien bajo porque en la obra de teatro no es que habíamos establecer muchas relaciones sociales ¿vale? no sé si con eso se entiende entonces cuando trabajamos en red nosotros tenemos que tener en cuenta este matita ¿vale? el caórdico que tenemos que generar en el sistema una cultura colaborativa pero también tenemos que generar un cierto proceso donde se activa el valor social el valor de conocimiento y el valor de uso dicho esto abrimos palabras reflexiones sé que ha sido un tocho de cosas que le he dado pero también una introducción hemos hablado de individualismo y colaboración hemos hablado del ser humano y las redes y las comunidades y hemos hablado de la metodología de cómo construir una red preguntas que les queden reflexiones por ahí te veo a ti Jenny está Rafa creo que Rafa está con el micro apagado está Ana Dani y John y Camila hola pues yo creo que a mí me quedan más o sea es súper claro lo que explicas y en general los conceptos son como fáciles de pues me ha quedado más fácil de absorber y entender creo que quedan más preguntas sobre ya en acción cómo se materializan ¿cierto? o sea como por ejemplo el clejes es más un análisis personal que hago cuando hago parte de un grupo o cuando soy observadora de un grupo o establezco un momento determinado para trabajarlo con con las personas pues como más más desde ahí ¿cierto? como si es más de tener claro todo y estar analizándolo y pudiendo poner como cada parte en pues como en relación con el otro concepto o ahí cómo se mueve cómo se movería Ailiana yo te diría por ejemplo yo les contaba el ejemplo de que ayer nos juntamos con un grupo de personas que quiere desarrollar un festival de música clásica casi ninguno de ellos se conocía estaba el músico que era el que conocía a otros músicos y que pone en valor su conocimiento y calidad etcétera está la gestora cultural está una diseñadora de marketing de temas visuales estaban todos los componentes para poder desarrollar un grupo en torno a eso y el tema es que no se conoce es como cuando ustedes inician un proceso muchas veces nos contratan de TGR una cosa muy básica que es conectar comunidades ¿vale? un grupo de personas que va a empezar a trabajar juntas que tiene que conectar por ejemplo nos tienen contratado un tema en diciembre para fusionar van a hacer el primer encuentro de la fusión de dos empresas ¿vale? lo mismo un grupo de personas que quiere hacer un proyecto cultural ¿vale? un grupo somos comunidad fue un taller que desarrollamos hace un mes atrás donde juntaron actores culturales que van a tener que empezar a trabajar en torno a un programa para emprender ¿vale? entonces ¿por qué nos llaman de TGRD? porque no es que les vayamos a explicar el cleje sino que les movemos el cleje como decimos si trabajamos empezamos a tejer desde la historia con distintas dinámicas muy lúdicas ¿vale? la dinámica por ejemplo ayer fue poner el animómetro éramos 5 o 6 y abrir una conversación pero lo que estábamos haciendo las dos personas que estábamos en TGRD era tejer tratar de tejer fino y no soltamos porque alguien hablaba era ustedes ahora iniciaron el animómetro y fue como muy yo les invité a que dijeran otras cosas pero ayer un poco metimos no metimos el acelerador pero profundizamos ¿vale? ¿por qué estás acá? ¿por qué vienes? ¿por qué te interesa? ¿cómo conoces a este? y lo que hacemos es de manera invisible empezar a acercar esos estados conversacionales de la red ¿vale? que esa emoción empiece a aflorar de manera distinta esto lo hacemos todos los días lo hacemos nuestras relaciones familiares yo siempre digo que el hacer redes es como cuando tenemos una pareja primero existe como un una llamada entre ojo, ojo observación después invito a esa persona a tomarse algo a salir después podemos viajar después podemos vivir juntos después hasta nos casamos después hasta podemos invertir en una casa qué sé yo tener familia qué sé yo lo que te inventes según las características que se ve en la pareja en los encuentros lo mismo pasa en la construcción de redes el diseñar desde el CLEJ en las organizaciones es lo mismo que hacemos de manera transparente cuando establecemos relaciones con otras personas ¿vale? lo importante es que cuando lo sabemos y sabemos que el primer paso para diseñar un proyecto es que tenemos que diseñar o establecer o articular las relaciones de las personas el resto es probable que te camine mucho más fácil generalmente mira lo que voy a decir alguien me puede reclutar ¿vale? para mí un error iniciar un proyecto desde la lógica de empezar a hablar sobre las características del proyecto ¿vale? depende empezar desde las características del proyecto a veces te va a llevar a que las personas empiecen a defender sus posiciones que yo pensaba esto en cambio cuando acercas ¿te acuerdas? yo decía acercamos eróticamente a las personas ya existe un estado de recepción y articulación y escucha diferente ayer invertimos como yo les decía una hora a las relaciones y otra hora a diseñar es probable ellos mismos se sorprendieron y dijeron oye no nos conocíamos ya tenemos el plan de trabajo por lo menos la obra gruesa hecha con eso Ana no sé si te sí gracias Rafa que participó de un taller que hicimos de ecleje acá hace poco una cosa es hacer un taller de ecleje y otra cosa es usarlo en el taller de ecleje podemos enseñar etcétera pero yo creo que una pequeña tarea que ustedes se pueden llevar es empezar a mirar cómo lenguajean poner sus niveles de observador ver qué pasa con los cuerpos los lenguajes las emociones observarse si están desde el ego el eros estoy desde la negación desde sentir que la otra persona es menos igual que yo menos no existe fraternidad y no le dejo libertad hay dos tipos de ego claro el ego de no querer estar con alguien y el ego de la obsesión de querer estar con alguien el ego de la obsesión de querer estar con alguien lo llamamos más bien el celo el amor obsesivo lo cual genera muchos problemas en los conflictos en el tema de violencia de género etcétera por ejemplo también a nivel de trabajo y lo otro no quiere estar con alguien el otro extremo son dos formas de ego extremo entonces obsérvese cuando uno está en eso porque obviamente que hay un proceso negacional a veces no nos damos cuenta porque somos ciegos hay una campaña acá para el tema de la violencia machista que dice cuando te dicen que no son como los dos extremos cuando no es no y cuando te llaman y cuando te dicen oye es que paremos es que hay que parar entonces te están diciendo observa eso a nivel de mensaje te están diciendo observa ese ego que está ahí porque hay alguien que no quiere eso entonces no quiere desde un punto de vista y las obsesiones entonces es muy delicado el tema y no es fácil de entender a nivel del cleje hay que practicar mucho lo mismo en las comunidades Camila hablaba por ahí las comunidades tienen su recelo de ser contactadas o los países o lo que sea hay que mirar cómo conectarse de ahí obviamente que hay ego por ejemplo esto del señor Trump de poner muros etcétera es un nivel de ego ya que va a explotar en algún lugar por algún lado ¿vale? Europa que están unidas por dentro pero con un muro natural como el Mediterráneo es otra cosa entonces estamos en unos momentos sociales súper complejos súper complejos que no estaban hace 100 años atrás cuando el mundo emigraba cuando pasaba un lugar a otro etcétera etcétera cuando eso era más fácil ¿vale? alguien está hablando Cristian y para el caso contrario digamos tú ahorita dices como hay unas personas que están desconectadas y vemos la forma de empezar a crear la red pero cuando yo tengo una red o una comunidad que de alguna forma existe funciona identifico unas tensiones digamos como como que viven juntos pero al mismo tiempo hay un individualismo como 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 que hay una barrera entre el uno y el otro como podemos manejar esa tensión ¿te acuerdas que hablábamos del rol del articulador y la articuladora? ¿no? también podemos hablar del rol no hay articuladora yo estoy con Rafa y tenemos una tensión en esa tensión fíjate lo que pasa yo sé que existe la tensión porque además la tengo en la espalda ¿qué pasa cuando mira voy a hacer la analogía ¿qué pasa cuando tenemos la espalda agarrotada así toda ahí media ¿qué hacemos? ¿qué buscamos? ¿qué es lo primero que pensamos? independiente que lo hagan que necesitamos un masaje exacto o me doy una terma el masaje etcétera yo por ejemplo el fin de semana pasado llevaba ya como cinco semanas con mucho trabajo tensiones lo de Chile me tenía vuelto súper preocupado Cataluña yo soy muy cercano al país catalán más encima les conté lo de mi padre súper la semana pasada me fui al bosque al monte más encima bueno en el monte hay fuentes termales me metí a las fuentes termales etcétera a veces uno se puede hacer automasaje caminando en el bosque conectando con los árboles o te va allá que te haga alguien masaje lo mismo hay que hacer en los contextos de relación hay que masajear la relación ¿vale? masajear ¿qué significa? a lo mejor yo con el Rafa les voy a contar por aquí una incidencia no sé si lo conté a Rafa yo con el Rafa lo invito a tomarse una copa de vino y le digo ya Rafa ¿sabes qué? creo que tengo la confianza creo que tenemos una atención tenemos que conversar el alcohol generalmente no se trata que no alcoholicemos la bebida la otra vez en una consultoría un grupo le dicen bueno vayanse a tomarse unas copas de vino me miraban con cara de 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 extrañeza así como ¿qué? no les dije una manera de decir pero en el fondo por ejemplo la comida y la bebida masajean ¿te acuerdas el valor social? por ejemplo hay tecnologías sociales por ejemplo esta videoconferencia es una tecnología social que nos ayuda a generar valor en el conocimiento la comida y la bebida son tecnologías sociales que te ayudan a deshacer las complejidades en relación a las personas ¿vale? por ejemplo la complejidad que estemos lejos ahora yo estoy en Madrid Rafa en 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 ¿estás en Viana Rafa? o en no sé qué parte en Viana o en Ausche y ustedes están alguna en Medellín otra en Bogotá para reducir esa complejidad que es la distancia usamos Zoom una herramienta concreta tecnología social que nos ayuda a conectar bueno la tecnología social que ayuda a bajar la tensión a veces con las personas esta tensión que tenemos en la distancia se baja con el Zoom no es lo mejor ¿vale? porque no tengo la oportunidad de estar conversando más fluidamente con usted primera vez que me conoce pero una tecnología para bajar la tensión entre dos personas puede ser la bebida las bebidas y la comida ¿vale? entonces significa masajear lo mismo que uno busca que se masajea piensa ¿vale? entre estas personas que yo tengo una tensión o veo una tensión ¿cómo las masé? por ejemplo yo le estaba hay un grupo con el que trabajo que estaba con tensiones me dijeron vale y estas dos personas están muy tensionadas Cristian por favor si puedes mediar etc yo no soy mediador ni nada de eso ni coach ni nada de esas cosas aunque manejamos herramientas obviamente entonces yo les invité a comer lentejas a Rafa también le invité a comer lentejas ¿por qué? porque las lentejas algo hace que además tienen fierro no me pregunten que tienen la vitamina la vitamina D o algo así ¿vale? y además que un plato plato de cuchara como le llaman acá te invita una cosa distinta y además si le agrego una copa de vino donde voy a comer lentejas son árabes por lo tanto no toman alcohol porque obviamos de eso pero tomamos un rico té etc eso te hace conectar desde otra lógica y a estas dos personas yo les dije ok pero vamos a hacer esto comiendo lentejas y después sí les puse una tarea que se fueron ellas a conversar después que identificamos dónde estaba la atención se fueron a conversar sobre esas acciones concretas aquí viene el diseño desde el cleje desde el lenguaje habían lanzado un montón de juicios los juicios son un acto lingüístico en el lenguaje el juicio por ejemplo tú eres mala ¿por qué eres mala? porque no me no me no me no me prestaste el lápiz ¿vale? eres mala porque no le prestaste el lápiz eres una persona en la que no confío ¿por qué? porque llega retrasada todos los días cinco minutos ¿vale? eres una persona que me ha hecho daño ¿por qué? porque no no me consideraste para el equipo de trabajo y en la actividad que era importante que estuviéramos todas entonces cuando uno saca el juicio y lo lleva a la acción concreta por ejemplo a estas personas le desgranamos todo y todo terminó en dos acciones puntual ¿vale? que eran más graves menos graves les dije bueno váyanse a tomarse unas copas de vino y conversen sobre estas dos cosas no conversen de nada más sobre estas dos cosas pero tomando vino volvieron a la semana siguiente a hablar conmigo otra vez con la lenteja después de hacer esta tarea ¿esto puro diseño qué es? y la primera sensación lo primero que me dice me dice ¿sabes qué Cristian? efectivamente no sé si vamos a ser las mejores amigas del mundo pero cuando empezamos esto hace tres semanas atrás efectivamente ni siquiera creíamos que podíamos ser colegas colegas compañeras de trabajo pero si sentíamos que lo que nos separaba era un muro interminable de concreto y hoy día en realidad lo que tenemos es una bola de barro ¿vale? todo esto es porque cuando tú diseñas desde el cleje y empiezas a desmenuzar las cosas te das cuenta que a veces nos hacemos un mar de problemas y el mar de problemas y no lo hacemos yo que manejo el cleje me hago mar de problemas me tengo que ir igual al monte aplico el silencio cuando el masajeo más interesante que uno se puede auto aplicar es el silencio vete a caminar por el bosque a la terma abraza árboles yo me pongo a abrazar solito o debajo de la lluvia interesante entonces todo lo que sirva masajear a las personas de diferente manera no significa que tú le empieces a hacer masaje encima sino literalmente sus conversaciones te ayuda a recomponer esas relaciones no sé si con esto te riento un poco si está bien gracias bueno yo creo que vamos llegando al final esto duraba hasta dos horitas y hay gente que se ha ido desgranando yendo no sé si últimas palabritas tenemos el animómetro de cierre vale pero no sé si hay alguna última pregunta comentario si no nos vamos al animómetro rápidamente solo quería hacer un breve comentario para ayudar a situar un poco el tema de GRS y las organizaciones colaborativas pues fíjense que en este semestre ya hemos tenido el tema con con Dolly Palacios del trabajo digamos de la gobernanza territorial con metodología de red y ahora tratamos de de aplicar ese tema también más a la gestión social entonces y y y TGRS es un modelo que que reintegra muchos elementos que nosotros desde el primer semestre hemos venido trabajando es un modelo un poco como como que integra muchas cosas y y nos permite realmente ya si el cuarto semestre empezar a aplicar todo lo que hemos ido aprendiendo a aplicarlo en diferentes contextos por ejemplo el tema de de coro mucho en la facilitación el tema de pues de la gobernanza territorial en los territorios y también y ahora el tema de TGRS en la gestión social de las organizaciones entonces fíjense que recordamos en primer semestre lo que implica pues ser un un ser vivo que está en interrelación permanente con los otros seres con nosotros con los demás con naturaleza y todo entonces la red por eso es tan importante la maestría porque realmente nos permite trabajar de esa manera más más horizontal y más conectada entonces creo que es es una es una gran aproximación van a ver que van a disfrutar mucho del taller presencial también ya para empezar a practicar gracias vale seguramente con Ale van a ver otra vez estos conceptos porque no ha estado todo el curso y ahí pueden preguntar un poco más en detalle vale hacen un animómetro para ver cómo nos vamos vale ustedes me van diciendo y yo lo yo lo comparto ustedes me van diciendo con el amarillo ¿quién quiere iniciar? Camila que no te escucho bien yo creo que ya estoy en el 80% sigo alegre también muy curiosa con respecto a ver los videos las cápsulas yo ya estuve inscribiéndome en en redes recibí un comentario de whatsapp tuyo y pues nada estoy tratando de explorar más la página y las las herramientas que nos enviaste el libro y pero pues no encuentro los videos y de pronto vamos tarde te escribo para para que me indique de pronto cómo hacer esto gracias bueno porque estamos conectados ahí también por el whatsapp o por telegram vale ok ¿quién sigue? yo Jenny Jenny vale ellos pueden anotarlo yo si voy más rápido vale yo creo que ánimo tal vez ya estoy en 60 y creo que la palabra ahora sería como reflexiva vale ya se tiene gracias ¿alguien por ahí? hola sigo yo Ana Ana sigo en 80 yo en la primera había puesto apertura y ahora creo que es como energía muchas gracias a ti muchas gracias ¿quién sigue? ¿alguien que sigue? si yo no lo estoy viendo entonces no veo los nombres Rafa yo sigo con 80% y reconectado pues me desconecté ahora me reconecté aquí estamos ahora Cristian Daniela te mandó la información por chat ¿qué dice? que no tiene micrófono vale ¿y cuánto es? ¿qué nos dice por chat? no sé creo ¿qué tal la envió a ti? eso fue lo que la entendí ah vale a ver dice ah vale Inspiral 85 genial 85 inspirada ¿alguien falta? no de los que estamos acá no vale yo estoy un 90 y feliz de haber compartido siempre me cuesta mucho lo digital porque estoy acostumbrado a hacer talleres pero estoy feliz de haber compartido y haberlos conocido siempre tengo ahí con Rafa el tema de si un día voy presencialmente pero vamos a inventar algo con el Rafa estamos ahí pensando en hacer un un mini lab o una actividad más larga de interacción bueno sin más voy a cortar la grabación ¿vale? muchas gracias voy a cortar la grabación ¿vale?